Yo os voy a anunciar la agenda durante estos días que va a haber en Chipione. Concretamente mañana tendrá lugar el pregón del Moscatel, mañana 14 de agosto, a partir de las 10 de la noche. Ahí estáis viendo el cartel. También tenemos mañana en Picoco, vamos a tener la actuación de Sonora Blues, a partir de las 12 de la noche. El día 15 va a haber una fiesta de fite 2x1, a partir de la 1 de la madrugada. Y ya el 16 de agosto vamos a tener la actuación del último tributo, a partir de las 12 de la noche. La venta anticipada de entrada será de 10 euros y en taquilla de 12 euros. Último tributo que está compuesto por Luis Sánchez, a la voz, Javier González, a la guitarra eléctrica, Richard Castillo, a la batería, a los coros, JJ Marquez, a los teclados, Frances Moreno, al bajo y Calderón, que está a la guitarra flamenca. Como os decía, será en Paz Picoco, el 16 de agosto, a partir de las 12 de la noche. Allí podéis comprar la entrada también, anticipada de 10 euros, en taquilla 12. Y nosotros vamos a dejar con un vídeo de este grupo, que está catalogado como una de las mejores bandas del país. Os vamos a dejar con ellos, mientras que Manolo, Rafa y yo nos vamos a preparar para entornarnos un poquito, para tomarnos un magnífico conter que estoy seguro que nos va a preparar. Ahí os lo dejo. Nada limpio hay que jugar y objetivos que cumplir. Tus ilusiones morirán, y las grises hasta el fin, dirán tus ojos una luz y apagar. Días grises hasta el fin, dirán tus papás. Días grises hasta el fin, dirán tus papás. Ningún sitio donde vi, ninguno hace regresar. Nada que te haga regir, nada que te haga llorar. Y el amor de las viejas no venas. ¡Hey! Un gran deseo habrás estrellado. Coge mi mano y duerme junto a ti. Si no te importa, me quedaré aquí, ya hasta el fin. ¡Hey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bien! 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 Siempre hay un alba ya que despejará Toma mi mano en tu aspecto Si no te importa me quedaré aquí Just a vivir Bonito Gracias Ropa sucia, cuadros que he pintado Tiescos viejos, rojos retirados Barba de quince días, yo me levantaría Desorden en campaña, rojas de guerra Mira, que despejaré esta obsesión y tontería Mira, que estos pelos me han abrazado No sé que me creía Y yo que les veía contigo y ahora lo siento Y ya estaba puertando a ver si aprendo Y tu cara está Tu mirada me lo adquirió Nunca más vuelvo Baja, baja, ya, 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 ya ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!